La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye bebé que fue, me busqué muy tragadito, ya se buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito, dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito, que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y si uno da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, llenando la cuenta a los shows Tengo el jardín y el pasaporte, estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedo grande en la bichota No ve que fue, no pues que muy tragadito Ya se buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste, yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan y quieres volver Ya lo suponía, dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía, dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscando un melado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tienes buena mano y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, me Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscando un melado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Fuerte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows, tu partí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no te anuncé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota No ve que fue No pues que muy tragadito Que estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me llueve Ni quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, bebé, que fue No pues que muy tragadito Ah, estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la historia Oye, bebé, que fue No pues que muy tragadito Ya sé buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows De Martín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no te anuncié Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Mi bebé te fue No pues que muy tragadito Ya sé buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Esto era la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera Que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Ya sé buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, me Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío Se llena con otra persona Te miente Es como tapar una herida Con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo Que me superaste Y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía Me estás viendo Toda la historia Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Ya sé buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia Yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows De Martín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas, no sé Espérame ahí Que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Mi bebé te fue No pues que muy tragadito Que estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Que estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami Pero yo te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío Se llena con otra persona Te miente Es como tapar una herida Con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo Que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía me estás viendo Toda la historia Baby, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Ya estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Llinando la cuenta a los shows Tengo artes y el pasaporte Estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas no sé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedo grande en la bichota Baby, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Ya estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Ni quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Baby, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Ya estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, me Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Ella bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Ya estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Fuerte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows De Martín y el pasaporte Estoy matura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que tú ya no traes Que te quedó grande la bichota No vete fue No pues que muy tragadito Ya estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me llueve Ni quiere volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows De Martín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no te anuncié Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Mi bebé te fue No pues que muy tragadito Estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Esto era la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Ella ni quiere volver Ya lo suponía Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Estoy buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quiere volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera Que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, me Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío Se llena con otra persona Te miente Es como tapar una herida Con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo Que me superaste Y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía Me estás viendo Toda la historia Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Ya estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows Tengo artes ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Se te matan, sé Espérame ahí Que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Mi bebé te fue No pues que muy tragadito Que estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me llueve Ni quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Que estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Tú eres de coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío Se llena con otra persona Te miente Es como tapar una herida Con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo Que me superaste Y que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía me estás viendo Toda la historia Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Ya sé buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y me mando la cuenta a los shows De partín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande en la bichota Mi bebé te fue No, pues que muy tragadito Que estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscó todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje Que no se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los yo Tengo artes ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no te anuncié Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Mi bebé te fue No pues que muy tragadito Ya estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Si quieres volver ya lo suponía Dándole like a la foto mía Estoy buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Ya estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Ya estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Llinando la cuenta a los shows Tengo artes y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedo grande en la bichota No ve que fue No pues que muy tragadito Que estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, bebé, que fue No pues que muy tragadito No estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Pero yo al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero yo te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, que fue No pues que muy tragadito No estoy buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue esta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows Tengo artes ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no te anuncié Espérame ahí Que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota No vete fue No pues que muy tragadito Yo estoy buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío Se llena con otra persona Te miente Todo lo después Chírales Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.